Calificado como un momento histórico, China y Panamá firmaron este martes el establecimiento de relaciones diplomáticas y el inicio del trabajo conjunto para los primeros acuerdos bilaterales, lo que significa que el país latinoamericano rompe sus vínculos con Taiwán. La firma del nuevo compromiso tuvo lugar en una ceremonia en Pekín encabezada por el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, y la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Shen Malo. Para Wang, la firma de este martes abre un nuevo capítulo en la relación entre ambos países. Coincidimos en que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá ha abierto las perspectivas para el ensanchamiento de la cooperación integral y mutuamente beneficiosa entre ambos países. Shen Malo resaltó que Panamá y China concretaron un paso importante en su historia diplomática. A partir de este momento, Panamá y China trabajaremos en una agenda bilateral integral, una colaboración basada en la confianza y el respeto mutuo, y orientada en el mejor interés de nuestros pueblos. Por su parte, desde Panamá, el presidente Juan Carlos Varela dijo que las negociaciones para el establecimiento de las relaciones bilaterales finalizaron en Pekín, entre los ministros de Exteriores de Panamá y la República Popular China. Y se firmó el memorándum de entendimiento en donde se establecen las relaciones diplomáticas entre nuestros países. En aproximadamente una hora se estará firmando el comunicado conjunto, mediante el cual se hace pública esta decisión ante el mundo. El comunicado oficial difundido por la presidencia panameña indicó que ambos gobiernos acordaron el envío pronto y mutuo de embajadores y la instalación de sus respectivas embajadas. Gracias. Gracias. Gracias.